¿Qué es el impacto del SIDA? 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 Puede haber otras infecciones y vemos, por ejemplo, infecciones de la laringe por virus del papiloma humano. Y entonces pueden tener una repercusión inclusive, ahí sí puede ser la papilomatosis laringea que puede extenderse hasta los pulmones, invadir todo el tracto respiratorio, inclusive hasta la muerte. O son enfermedades muy incapacitantes en muchas de las ocasiones. Entonces, la morbilidad, es decir, las enfermedades pueden serse crónicas y eso tiene repercusiones económicas, de incapacidades. Es decir, y además la situación que son enfermedades prevenibles si tuviéramos el suficiente conocimiento acerca de ellas. Entonces, no hay nada más las infecciones en los órganos sexuales, sino también otras. Y obviamente que van a tener repercusiones sociales muy importantes. Entonces, sí debemos de estar preocupados ahí antes de contestar la pregunta del tratamiento. Es decir, existe la vacuna para el BPH. Tenemos que hablar de ella. Por supuesto. ¿Verdad? Tenemos que hablar de antibióticos específicos, pero sobre todo del diagnóstico oportuno. ¿Verdad? Prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento eficaz en cada una de las enfermedades. ¿Son caros los tratamientos? Son muy sencillos, generalmente son tratamientos cortos. Inclusive hay algunos que son de dosis única, de una vez al día y es suficiente. Son generalmente tratamientos que no son costosos. Algunos de ellos pueden durar hasta cinco o siete días dependiendo de la enfermedad que estemos tratando. Pero no son, son accesibles y son baratos generalmente el tipo de tratamientos. A excepción de algunos cuando son infecciones por el virus del papiloma, en los cual dependiendo del avance que lleve la enfermedad clínica puede requerir algunos de ellos cirugías o procedimientos especiales a nivel del cuello de la matriz de la mujer, ¿no? Que esos ya serían más costosos o de un equipo médico especializado en estos tratamientos. Pero la mayoría de las infecciones de transmisión sexual son de diagnóstico sencillo, con pruebas de diagnóstico rápido, inclusive que estamos realizando en el hospital civil, ¿sí? Donde podemos tomar una muestra de ese moquito que pueda salir por la vagina de la mujer o del moco que salga por el pene en el varón o de la lesión que podamos observar en la piel, inclusive. Y hacer el diagnóstico en prácticamente algunas horas y dar un tratamiento dirigido y específico a cada paciente con resultados muy prometedores hacia la mejoría. Y en todos los casos, como en la mayoría de las infecciones, enfermedades, etcétera, la prevención es lo más importante. Vamos a este espacio comercial y continuamos aquí en Tera Médica. No se vayan. No se vayan.